La región de Valparaíso, en la actualidad una de las más afectadas por la crisis hídrica, al menos 23 de sus 38 comunas han sido fuertemente afectadas por la sequía, incluso ha llegado a tal punto que hoy está en riesgo el uso doméstico de este vital elemento. Escasez hídrica que preocupa a las autoridades, quienes anunciaron ya nuevas inversiones para así hacer frente a la preocupante sequía que afecta nuestra zona, recursos que serán destinados para la habilitación de tranques y también para poner en funcionamiento plantas desaladoras. Hemos avanzado justamente en tener un proyecto de ejecución de 1.500 millones de pesos que se complementan con, del gobierno regional, que se complementan con 1.500 millones de pesos también del INDAP, que va a posibilitar que habilitemos más de 12 tranques en la región, tranques que están completamente abandonados y una serie de horas también de canalizaciones que son complementos al funcionamiento de los embalses. Bueno, los recursos siempre van a ser insuficientes para la magnitud de la crisis, eso es evidente, pero lo que nosotros queremos destacar aquí es que este es un esfuerzo que está haciendo el gobierno regional con el gobierno nacional a través particularmente del INDAP para ir resolviendo lo que hemos dicho varias veces de manera permanente, un problema que ya es recurrente. La sequía, tal como lo ha señalado la Presidenta muchas veces, llegó para quedarse, por lo tanto nosotros tenemos que preparar a la región y al país de tal manera que pueda resistir bien los futuros eventos de sequía que obviamente se van a producir. Nosotros como gobierno regional hemos aprobado el año pasado más de 1.000 millones y este año aprobamos 1.500 millones más, que son 1.500 millones del gobierno regional que se entiende y 1.500 millones que vienen del Ministerio de Agricultura por el tema del INDAP. Recursos que sin duda mitigarán los graves efectos que la sequía está provocando en la región de Valparaíso, sin embargo con la llegada de las bajas temperaturas, una nueva problemática amenaza con afectar fuertemente a la agricultura de nuestra zona. Incluso hay quienes ya debieron emigrar de sectores rurales donde el agua y las bajas temperaturas se han encargado de acabar con sus siembras. Estamos preocupados fundamentalmente por las heladas, estamos pesquisando cuál es la situación que pueda darse, también estamos preocupados de que si las lluvias se nos vienen un poco más en la primavera pudiera haber una caída de flores, digamos, que también nos podría afectar y sabemos que las lluvias, digamos, con temperaturas primaverales también favorecen, digamos, la proliferación de hongos, pero la verdad es que queremos que llueva, eso es lo mejor que podría ocurrir hoy día en este minuto y por eso hemos estado trabajando en estos microembalse recuperarlos porque están secos. Preocupación por la llegada de las bajas temperaturas las que sin duda afectarán fuertemente a la agricultura de la zona, por ahora inversiones cercanas a los 3.000 millones de pesos los que harán frente a la escasez hídrica, habilitando así al menos 12 tranques que habían perdido sus niveles mínimos de agua.